Aunque soy como soy, yo no voy a cambiar El precio de la fama me ausenta de ti Aunque te iba de todo, iba por lo bien Me acuerdo de ayer, pues no, no tenía nada Desde el día que llegaste y que te conocí Te brindé mi nobleza, te di el corazón Hoy que lo tengo todo, ¿qué quieres de mí? Te regalo mis patas, te traigo mi amor Te regalo mi canto, mi brisa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi brisa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi brisa y mis alegrías Te regalo mi canto, mi brisa y mis alegrías Así como delegado el alma a todos ustedes, como los años de ella, ¡hay hombre! ¡Hay yo que reír! ¡Uy! ¡Ay! En la noblesa del hombre, su alma feliz, el escudo más pobre es de la humanidad, La grandeza, la fama, no vive en mí, porque así como ella, así mismo se va Tú mi amor me conoces, como he sido yo Con los pies en el suelo, humilde y soñador Solo soy nada más, lo que quiere mi Dios Su semilla de fe, su semilla de amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Pueden venir mis ilumios, que cojo mi ángel Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Pueden venir mis ilumios, que cojo mi ángel Y la vida mía Pueden venir mis ilumios, que cojo mi ángel